Hola, hoy quiero hablaros de la obra de Mark Stephens, un profesor de yoga estadounidense afincado en California, que tiene una vasta formación, que allí en Estados Unidos es bastante reconocido, tiene bastante reconocimiento, tanto por sus conocimientos como por su transmisión, su práctica de yoga. Bien, aquí en España aparece por primera vez Secuencias de Yoga, hace pocos años realmente, editado por Sirio, la editorial Sirio, donde nos enseña cómo secuenciar posturas, clases de yoga. Parece obvio que en una formación de yoga o en la enseñanza de yoga que se nos transmite te enseñen a secuenciar posturas de asana, quitando algunos estilos que tienen ya prefijada su secuencia, otros estilos no lo tenía prefijado. Y entonces aparecía como una especie de vacío, no digo en todas las formaciones, pero sí que en muchas, una especie de vacío en la que no te enseñaban cómo tenías que posicionar, cómo tenías que ordenar las posturas para que fueran equilibrantes, para que fueran armónicas, para que fluyeran. Entonces me parece que es un libro interesantísimo, muy útil, a mí personalmente me fue absolutamente útil porque me enseñó cómo crear secuencias de yoga y sobre todo algo que yo había investigado mucho, pero que tenía cierta incertidumbre de si estaba equivocada o no, que era porque unas posturas eran recomendables que vinieran antes que otras posturas y el motivo, de manera que yo, de forma libre, pudiera crear mis propias secuencias y que fueran armónicas y que todo fluyera bien, ¿no? Entonces él te enseña. Por un lado, el libro comienza dándote algunas ideas claves, principios, filosofía del yoga, como creo que pasa en todos los libros. Seguidamente, él explica las familias de asanas dividiéndolas en asanas de pie, asanas de flexión posterior, es decir, extensiones, asanas de flexión anterior, las flexiones, asanas de torsión, asanas de equilibrio sobre brazos, de activación del torso y de inversión. Entonces él, de cada familia de asanas, te explica cuáles son sus características principales, qué elementos tienes que tener en cuenta, cómo puedes tú, cuáles son las incorrecciones más habituales y cómo se pueden corregir. Entonces, dentro de una secuencia de yoga, una secuencia amplia de una sesión de yoga, qué sería lo preferible que fuera, en qué lugar sería preferible que ocupara cada una de ellas, por qué unas tienen que ir antes y otras tienen que ir después, cómo afecta esto al cuerpo, con lo cual, como ves, es una información importante y bastante útil, bastante completa. También te explico otros elementos de la secuencia de las clases, por ejemplo, la idea del asana cumbre, cómo puedes hacer una clase con una cumbre, un asana que vas a investigar o varias cumbres, distintos arcos de clases, ¿no? Cómo puedes llegar a esos distintos arcos a través de una secuencia de asanas que sea fluyente, que fluya y que tenga un sentido. También te habla de la contrapostura, de la importancia de llegar a la cumbre y también descender de esa cumbre, porque tienes que meter estas posturas después de esta, en fin, un montón de información que es bastante útil. Luego, eso, digamos, sería la parte teórica, luego este libro en concreto tiene la parte práctica, entonces él te propone varios tipos de secuencias divididas, por ejemplo, en niveles, nivel básico, nivel intermedio, nivel avanzado. Dentro de cada nivel te ofrece una secuencia, además con dibujos, sea con fotografías, te ofrece una secuencia, por ejemplo, si es nivel básico, una secuencia de nivel básico destinada a aperturas de caderas. Pues él te propone esa secuencia, te da sus instrucciones y demás, con lo cual tienes aquí una herramienta estupenda. Luego, más adelante, te ofrece secuencias para ciclos vitales, pues por ejemplo, personas de la tercera edad, niños, jóvenes, mujeres embarazadas, para el ciclo menstrual y también, por ejemplo, un poquito, aspectos un poquito más sutiles y filosóficos, como son secuencias para cada uno de los chakras, secuencias según el dosha de cada persona. Entonces es bastante completo. Otra cosa súper interesante es que al final te ofrece un glosario con muchísimas, no todas, pero muchísimas posturas de yoga bastante completo, en el que te dice qué tienes que abrir para tú poder adentrarte a esa asana, considerándola como asana final, que hay que abrir, que hay que estabilizar, para qué otras asanas te prepara, cómo puedes seguir avanzando en esas asanas y cuáles son las posturas, las asanas que son contraposturas, ¿no? Para volver otra vez a la calma y demás. Con lo cual es súper completo, súper interesante y que recomiendo absolutamente como otro de los libros de cabecera. Este fue el primero. El siguiente que edita la editorial Sirio es la enseñanza de yoga. En realidad, si los ordenamos, este debería de ser el primero que se estudia, porque aquí aparece ya, pues, bueno, todo lo que es la parte teórica, como puede ser conceptos como, no sé, del pranayama, del yoga, qué es el yoga, las fuentes del yoga, la cronología del yoga, cómo es el yoga aquí en Occidente. Te da algunas claves sobre cómo preparar tu clase de yoga. Y aquí, por ejemplo, el tratamiento que le da a las asanas es situarlas según su familia de asanas, como anteriormente, pero te dice, por ejemplo, especifica cómo entrar en el asana, qué tienes que hacer, qué elementos tienes que tener en cuenta. Algo interesante, por ejemplo, es que tienes que tener cuidado. Te dice, por ejemplo, en Paripurna Navasana, que tienes que tener, que los riesgos principales son la zona lumbar y las ingles. Entonces, te va indicando con qué tienes que tener precaución. Al final del libro te aparecen también algunas secuencias de otras escuelas. Tengo que decir que en el anterior, que no lo he dicho, también aparece. Aparece aquí esquematizado secuencias que se hacen en otros estilos de yoga, así muy esquemático, para que las conozcas. Aquí se hace eso también. De una manera muy resumida, se tratan ideas de aquí, se trata información de aquí. Por ejemplo, lo que hace es, de una manera muy esquemática, decirte aquí en la enseñanza del yoga que asanas tienes que hacer antes y después si quieres una cumbre determinada, ¿no? Una de las cosas que resultan bastante interesantes son los recursos que ofrece para los profesores de yoga. Es decir, te habla sobre la enseñanza de yoga, sobre los elementos claves que tienes que tener en cuenta, pero también te da algunas pinceladas de cómo tú hacer un negocio de yoga, de cómo puedes promocionarte, de dónde puedes buscar hacer clases o dar clases y demás. Entonces, aunque no hace demasiado hincapié, me parece que abordar ese tema es bastante interesante, con lo cual, bueno, pues está bastante bien. Luego tienes un montón de fotografías sobre la familia de asanas, las fotos que son, vamos, prácticamente son las mismas que en el otro libro. Alguna excepción que hay, que aquí hay alguna más y demás, pero prácticamente son las mismas. Y luego tiene, por último, aquí publicado por ahora en España, ajustes de yoga. Entonces, este libro, de nuevo, hace un pequeño compendio de elementos que tenemos que tener en cuenta a la hora de enseñar yoga, te dice, te hace hincapié de cómo tienes que hacer ajustes, teniendo en cuenta de que es el punto de vista americano. En Estados Unidos, pues el tema de tocar a otra persona es un poquito más controvertido que aquí, hay que tener más cuidado, ¿no? Por, bueno, pues, en fin, por su cultura, por los problemas que han tenido al respecto. Te enseña cómo tienes que tocar, de qué manera tienes que tocar. Y bueno, ya una vez que sabes eso, tienes ajustes, te enseña cómo puedes ajustar las diferentes asanas, cómo puedes, pues eso, ayudar a los estudiantes para poder entrar en el asana. Con lo cual también es una información absolutamente útil. Por último, sí que te hace también, esto ya al final un poquito más lo cojo con pinzas, porque te da la traducción en, o sea, el nombre en sánscrito de la postura y la traducción en español. ¿Y cómo se pronuncia? Bueno, aquí es un poquito, un poquito raro, ¿no? Porque ha tenido que ser una traducción del inglés y, bueno, pues, algunas posturas en España, en occidente, en español, ¿no? Reciben otros nombres diferentes, con lo cual, bueno, en fin, es un poquito ahí flojea un poquillo, creo que flojea un poquito, pero que está bastante bien, vaya, que tampoco es que sea una crítica sobre el libro. Ah, y aparte, bueno, aquí también es interesante porque te enseña el asana y también te dice, dentro de las otras dos obras, más información que puedes obtener de este asana. Con lo cual, bueno, se entrelazan todas. En general, me parece que es como tener en tres libros toda la información que te pueden dar en un curso de yoga, en una formación de yoga. Obviamente, siempre lo que se hace en persona, siempre lo que se hace in situ, va a ser muchísimo más enriquecedor, más completo, entre comillas, que lo que se ve en un solo libro, porque no puedes hacer preguntas, por ejemplo, si te queda alguna duda. O sea, pero me parece bastante completo. Sí que te digo que mucha información, sobre todo en los dos primeros, en la enseñanza del yoga y en las secuencias de yoga, mucha información se repite un montón de veces. Si yo me tengo que quedar con alguno de los dos, me quedaría más con este, pero bueno, también es verdad que es porque yo era lo que necesitaba, me resultaba mucho más útil. Quizás si es la primera vez que te adentras en el yoga, pues este también te venga bien porque tiene muchas ideas, o sea, mucha información que ya te aparece en secuencias de yoga. De hecho, incluso se repite, es copiar en parte, es copiar los textos y demás, pero aún así, pues tiene matices diferentes y todo eso. De hecho, yo estoy esperando a que salga el cuarto libro, no sé si habrá salido ya, no lo he mirado, pero sí que estoy esperando a que salga el cuarto libro que es sobre yoga terapéutico, también de Mark Steffens. Y con lo cual, bueno, pues me parece que es un imprescindible en nuestra biblioteca sobre la enseñanza de yoga. Gracias.